La presencia de mis grandes amigos, el segundo señalador, mis amigos de Estudios y Pablo, la presencia de Estudios de Chihuahua, es una honra que, como decís, estamos a participar aquí en la feria de Armandes Santiago de Acomalco. Bienvenidos y bienvenidas, vamos a empezar a hablar, vamos a empezar a presentar a todos, vamos a empezar a presentar a la economía de Armandes Santiago de Acomalco, y en esta noche vamos a empezar a hablar sobre la economía de Armandes Santiago de Acomalco, con un poquito de zinc, con un poquito de zinc, con un poquito de zinc, y en esta noche, y todos los compañeros de Estudios de Estudios de Acomalco, así que, en la novena, bienvenidos y bienvenidas a esta noche de feria, aquí en este momento, en la feria de Armandes Santiago de Acomalco, vamos a hablar. En este momento, vosotros conocés, y en este momento, nos vamos a decir acá, vamos a los vencidos de esta noche de la economía, iba a ser anticuerpos de la economía, que nos acompañamos, 한번 ces смотреть de esta noche de la cooperación, para los amigos, donde nadie, que ya estamos ahí, para nosotros, y por supuesto, mi gente del Perkayuki a Largo, se llama inciefurmosors! ¡Rito de la Copa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí está en la cumbia! ¡Aquí está en la cumbia! ¡Aquí está en la cumbia! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!